Tú eres tan especial Tú eres tan especial Estando juntos y orinas igual Siento bonito cuando tú me das Amor tan puro Estoy segura De que se quede aquí Papi, te juro que esto se volteó cuando yo te vi Papi, estamos juntos Papi, papi, te quiero tanto Papi, papi, me hipnotizaron Eres lo que quiero Todo es caótico sin ti ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pa' mí un sueño Papi, ¿qué pasa? Que yo te quiero Tú eres tan especial Estando juntos y orinas igual Siento bonito cuando tú me das Amor tan puro Estoy segura De que se quede aquí Piérdate en mí, yo no quiero vivir Si no estás tú conmigo, no puedo sentir Esta noche, papi, yo te quiero pa' mí Solicito tus ojos pendientes de mí Llama al corazón, tienes mi número Llámame, que aquí estoy Llama al corazón, tienes mi número Llámame, que aquí estoy Llámame, yo aquí estoy Llámame, ¿por qué? Tú eres tan especial Estando junto, yo orina, es igual Siento bonito cuando tú me das Amor tan puro, estoy segura De que se quede aquí Estando junto, yo orina, es igual Ystando 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 junto, yo orina, es igual